Hola a todos, soy Maxi Curcio, esto es Gabinete de Colección, la columna semanal de la cultura del payaso. Inspirado en la antología de terror literaria Books of Blood, editada en 1980, Clive Barker comienza a gestar un universo cinéfilo que no temería incursionar en el terreno más macabro del slasher. Por aquellos años su tradición para abordar el cine de terror clase B lo convierte en un especialista en dar vida a aberrantes criaturas. La filmografía del novel autor convertido en cineasta se nutre de paradigmas brutales y propulsa sanguinarios desenlaces. Hasta que en 1987 Barker logra dirigir un ejemplar de terror británico con destino de clásico de culto, adaptando su propia novela The Hellbound Heart, editada en 1986. Estamos hablando de la película Hellraiser, cuya franquicia se ha mantenido al margen de las más populares de su clase. Sin embargo, el encanto de seres de otra dimensión, de habitantes de planos paralelos, estimula la apetencia de acérrimos y morbosos fans del cine de terror. Bajo su concepción, en Hellraiser el dolor y el placer no son simetrías opuestas, sino que se complementan. Un oscuro túnel que proyecta hacia la humillación y la tortura física deposita sobre nosotros la inquietud más impactante. ¿Cómo podemos evaluar moralmente la conducta de personajes sometidos a sus miedos más intrínsecos? ¿Hasta qué límite pueden llegar los deseos humanos más perturbadores? En Hellraiser hay imágenes icónicas que se inyectan en nuestra retina y que acaban por conformar un menú bañado de sangre que alimenta el paroxismo del siempre insuficiente paladar para todo fan del cine de terror dispuesto a dejarse tentar por todo aquello que acaba por incomodarnos. No existen barreras para la práctica que ejercita Hellraiser en su concepción del cine de terror. Parker tensa la cuerda que sostiene, en sus extremos, lo disfrutable de lo soportable. Para sus más fervientes seguidores, esta primera película fue sólo el comienzo de una saga fenomenal extendida hasta 2018, más por inercia que por logradas prolongaciones creativas. Soy Maxi Curcio y esto fue Gabinete de Colección, la columna semanal cultural de la cultura del payaso. Te espero la próxima semana. Muchas gracias.